¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡En nuevo clip! ¡No me hacen ni puta gracia, Toni! ¡Coño, has entrado jugando, tío! ¿Pero si te has puesto en medio cuando he apretado el gatillo? ¡Pero cabrón! ¡Por delante de tuya, de por la casa! ¡Para que me peguen el tiro! ¡Tendré que bordear por detrás! Pero que por detrás si estaba yo disparando. No he entendido, mira... ¡Coño, Toni! Si sigo por la derecha, tengo un campo visual para que me de él. ¿He bordeado por la izquierda por detrás tuya? ¿Por qué no? Porque si sigo por la izquierda, tengo la casa por detrás. ¿Tendré que meterme para dentro? Me he girado para meterme por dentro porque los he visto tarde. Aunque habrá gente seguro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde, dónde? ¡No! ¡Salté, salté, salté! ¡Corre, corre, corre! Bien, bien, bien. Estamos sin gasolina. ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Hajajaja! ¡Vale, chupar, papi! ¡Venga! ¡Gracias! Vuelvo, aquí tienes una... ¡No! Sí No pasa nada ¡Pero que acaba de pasar! No lo sé Espérate, voy a... ¡No sabía con quién había dado! ¡Mochas! ¡Eh! ¡Viene coche! ¡Viene coche, chavales! ¡Viene coche, chavales! ¡Viene! ¡Viene el MR! No, tío Muertos todos Vale Señores, que ha entrado uno por detrás, tío Es que ha entrado uno por detrás, tío Es que ha entrado uno por detrás y no decir nada, eh No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Para allá, para allá! No, no puedo, no puedo ¿Qué haces, Toni? ¡Para otro lado! ¡Madre mía! Estamos muertos Estamos muertos, tío Estamos muertos, tío ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Corre, pase! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Se me han matado Se me han muerto los dos rayos, tío No me lo puedo creer No, 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 no ¡Toni! Me meto el C4 Me meto el C4 No, ya lo he puesto yo Ah, vale Eh, ahí ve Con el Berto, con el Berto Tengo aquí uno Pero, pero, pero... Pero, ¿de dónde ha salido ese? Fa... ma... ¿Dónde está? ¿Dónde ha salido? Se ha agado al muro Está re... está reventando el coche ¡Hola! Se ha muerto ahí, pero ahí se... ¡Hijo de puta! ¿Ese de dónde ha salido, tío? No sé ¿Quién queda vivo? ¡Ah, lo ha revivido! ¡Vente, Panther, vente! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Viene un avión! Jejeje, voy a reventar el juego ¿Qué trae el Lion? ¡Cógete, cógete! ¡Eh, se me ha caído una moto, tío! Se me ha caído una moto, tío ¡Cajo en la puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡A full! No creo que vengan No creo... No, se van... No, hombre, no tienen muchas más opciones, eh ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Sí, vienen! ¡Sí, vienen! ¡Sí, sí, 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 vienen! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿No? ¿Que paran? ¡Avisa! Vale, pegaros y ahora me levantáis, no os preocupéis ¿Dónde vais? Capullos I love you One Oh my god Two nips Tony, lo pillas en la roca, eh Los dos en la roca Voy, voy, voy Tony, conmigo Conmigo, conmigo Lo tienes arriba, Tony Mira, Tony Eso es Va otro, Tony Venga, Tony ¡Vamos, Tony! Buenísima Sí, señor Al Caneda Ahí tienes el clip ¿Qué pasa, Tony, tío? ¿Qué pasa, Tony? ¿Todo así, no? ¿Todo así, no? ¿Todo así? ¿Todo así? Hostia Esto es clip ¿Vino, gente? Por la izquierda, derecho Alguien mismo Leo En fin Va tocadisimo No, se fallo No, Tony Espera Ronald Reagan, tío Ronald Reagan Le han pegado una hostia Foto Tony Flipo Está aquí dentro Veo que esto es una gasolinería Se explota, eh ¿Por qué hemos matado al Eder, tío? No, no, no entiendo No lo sé Me dieron bien Me rompieron el chaleco Me quedo flipo Te reventé Deoskiri Y voló Hostia, sí que llega lejos, tío ¿Me explota? Ha desaparecido, tío Madre mía No Mi cargador Mi cargador Mire, 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 eso es como vine No Jajajaja Que crack Ahora sí Con mi te ha llamado Mira, 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 mira Mira, Tony volador Tony volador Jajajaja Mira, 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 chaval ¿Qué? ¿Ahora qué? No puedo poder Qué mal hecho Mira, 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 mira Mira, qué cheto, chaval Por ahí Morir Bien Mora 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 Esp shut T feel el